Denle un aplauso al Señor. ¿A dónde están los redimidos? ¿Alguien que diga aleluya? Denle un aplauso fuerte al Eterno. ¿A dónde están los redimidos? Inmolado en el Calvario Él monstruoso amor por mí Todo peso de tu pecado Sus dioses pecados En cima él te llamó Y en un momento espontáneo En un instante Muy desistido Fue por él o por mi amado Mi amado padre O sea a mí que salva Sangre que me da la paz Sangre que me brinca Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me pulmita Sangre que me da la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!